En este vídeo vamos a explicar cómo se realiza la instalación y puesta en funcionamiento del respirador V-Time. Lo primero, conectaremos la manguera de oxígeno. Conectaremos el cable eléctrico. En la parte posterior del equipo están las baterías, que son accesibles retirando esta tapa. Las baterías son del níquel metal hidruro y siempre deben estar puestas. Si las conexiones eléctricas son correctas, veremos que los leds en la parte inferior del equipo están encendidos fijos en color amarillo. Este es el circuito desechable del respirador V-Time. Se compone de tres piezas. Tubo, válvula de paciente y flope. Conectamos el tubo en el respirador. Los dos tubos de silicona están marcados. Uno con un conector terminal azul, que conectaremos al azul. Y otro tiene forma hexagonal, que conectaremos al conector hexagonal. En el caso del circuito desechable, todo el circuito viene ensamblado de fábrica. En el reutilizable, se deberá montar según el manual de instrucciones. Si vamos a necesitar carnografía, colocaremos el carnógrafo a la salida del flope, conectándolo directamente al respirador. Por último, colocaremos el filtro. Si no disponemos de carnografía, el filtro tendrá que estar colocado directamente en la salida del flope. Encendemos el equipo pulsando en la tecla A. Nos aparece un menú inicial en el que debemos seleccionar el tipo de paciente, adulto o pediátrico. En este caso, seleccionamos adulto. Nos aparece un segundo menú en el que podemos realizar una lista de comprobación con todas las operaciones previas a la puesta en marcha del equipo y un autotest que nos permite verificar el correcto funcionamiento del circuito y del aparato. Entramos en el autotest y pulsamos el botón Inicio. Para realizar el autotest, no se debe poner el filtro de bacterias y virus. La duración aproximada del autotest es de un minuto. Debemos taponar con la mano en la salida del sensor de flujo para acabar de realizar las comprobaciones del autotest. El respirador nos dice que todo es correcto. Salimos con el teclado y entramos en la pantalla de ventilación. La pantalla de ventilación se divide en tres zonas. En la parte superior podemos ver el estado de la batería, el modo ventilatorio y el tipo de paciente seleccionado. Si existe alguna alarma activa, también nos aparece en esta zona superior. En el área central tenemos la gráfica seleccionada, la estimación de la FIO2, la presión inspiratoria o pico y el volumen tidal expiratorio. Hay dos datos adicionales que podemos configurar. En la parte inferior vemos la botonera con los parámetros ventilatorios. Para cambiar un parámetro ventilatorio debemos movernos con las flechas, cambiar el valor y confirmar pulsando OK. Tenemos cuatro grupos de modos ventilatorios, volumétricos, presiométricos, manual y CPR con oxígeno terapia. Dentro de los modos volumétricos tenemos VCV, asistida controlada, SIMV, SIMV con presión de soporte y APVG con los mismos submodos. Cada vez que cambiemos un modo nos aparece su botonera para poder cambiar sus parámetros ventilatorios. Una vez modificados podemos confirmar el modo ventilatorio y empezar a ventilar. Dentro del grupo de modos ventilatorios presiométricos tenemos VCV, asistida controlada, SIMV, SIMV con presión de soporte, ZIPAP y ZIPAP con presión de soporte. Algunas botoneras algunas botoneras son dobles. Cuando llegamos al final nos encontramos con más parámetros ventilatorios. En esta, por ejemplo, en los modos sincronizados podemos cambiar el trigger. Si queremos ver la lista de alarmas activas pulsaremos el botón Alar Info. Si queremos cambiar los límites de alarma pulsamos el botón Alar Info. La botonera inferior cambia y podemos modificar los límites. Para modificar el interfaz debemos pulsar en esta tecla. Nos aparece una nueva botonera en la cual podemos modificar el dato 1 y el dato 2 que vemos en la parte inferior de la pantalla ventilatoria. Cambiando el valor seleccionado en este botón podemos ver valores como la presión plato el consumo de oxígeno la compliancia y el volumen minuto expiratorio. La lista completa de datos está en el manual de usuario. entre las gráficas que podemos seleccionar está la presión el flujo el volumen la carnografía las tendencias de presión inspiratoria pico volumen minuto expiratorio compliancia compliancia tendencia de carnografía y bucles de flujo presión y volumen. si seleccionamos un bucle podemos guardar el actual pulsando en el botón ciclo referencia también podemos modificar el tiempo de registro en las gráficas de tendencia para salir de la botonera de configuración de interfaz volvemos a pulsar el mismo botón de interfaz